Muy buenos días, estamos en martes, vamos a empezar nuestro Europa Breakfast, a puntito ya de abrir todos los mercados, y vamos a empezar. Información del disclaimer, esto no es un asesoramiento financiero, es simplemente un vídeo formativo, ¿vale? Sencillo, ¿por qué vídeo formativo? Porque lo que busco es que entiendan los mercados y ver cómo formular hipótesis de inversión. Bueno, temas a tratar, pues vamos a empezar con el coronavirus, empiezan a aparecer nuevos contagios, ya en China hay algunos mercados que se han cerrado, parece ser que también un poco en Japón, Corea, bueno, la cosa empieza a estar ahí un poquito regular, ¿no? Pero no está afectando a los mercados, porque lo que ha hecho caer a los mercados en principio estos días de atrás, pues no fue esta noticia, sino más bien las declaraciones de Powell, que ahora veremos la contra que está teniendo esas palabras. Calendario económico, bueno, los tipos siguen igual en Japón, no ha habido nada nuevo. Aquí tenemos Reino Unido, sale a las 8, con lo cual para las 9 ya podemos ir un poco más relajados. A las 11 sí que tenemos esta gran noticia, ¿vale? Aquí a las 11 hay que tener un poco de cuidado. Luego a las 4 y media tenemos estas, perdón, 2 y media tenemos estas de Estados Unidos, pero la importante a lo largo de la tarde es a las 4 la comparecencia de Powell, ¿vale? Esto va a ser lo más importante prácticamente del día. O sea, el CIO por la mañana, acompañado de la noticia de que tanto la FED hoy empieza a comprar todos los bonos corporativos habidos y por haber, da igual si la empresa va bien, va mal, lo va a poder pagar en el futuro, da igual, eres empresa, emites bonos, ala, tacata, te los compra la FED. Hablo en Estados Unidos, ¿eh? Bien que van, seguramente buscará ciertos tipos de bonos, etc. Da igual, los va a comprar, con lo cual todo va a volver a subir porque siguen y estando más dinero y no se está invirtiendo donde realmente se tiene que invertir. En Japón, ¿cuántos años Japón lleva así? No sube la inflación, la gente no consume. Hubo un año que se les regaló dinero y la gente no consumía. Pues nada, vamos camino de eso. Un estado social donde la gente no consuma y papá estado tenga que pagar todo al final. Y tenemos un problema muy gordo. Y no solo eso. No solo es eso. Sino que encima nos quieren subir los impuestos. Porque claro, con la pedazo de crisis que vamos a ver por culpa del COVID, y hablo aquí un poco más en plan micro, no macro, en nuestro país, pues nos van a subir los impuestos, señores. Sí, sí, nos los van a subir. Y va a ser súper gracioso. Entonces, China pues tiene unos impuestos X, pero se seguirá moviendo. ¿Tendrán otra vez COVID, rebrotes, etcétera? Bueno, pero es una economía que va más, que va más, que va más americana. Bueno, tendrán unas elecciones, etcétera. No es el que salga Biden y posiblemente lo estropee todo. Pero si no, sigue saliendo Trump a poner mejores medidas económicas y fiscales para el país. Porque lo va a hacer, porque lo lleva haciendo desde que gobierna. Bueno, con independencia de que luego nos pueda gustar más o menos lo que es su personaje, pero todas las políticas económicas que ha llevado han sido para mejor para los ciudadanos americanos. Acompañados a cómo es su propia economía, pues seguramente vayan a mejor. Y con China saldrán adelante. Y luego pues habrá ciertos países que vayan saliendo poco a poco, etcétera. Pero irán saliendo, siempre y cuando la parte fiscal se vaya aligerando, etcétera, tipo Francia. Alemania, pues como vemos también son muy dinámicos. Tienen unos impuestos y una fiscalidad más o menos a lo que ganan. Con lo cual España no pinta bien. ¿Por qué, pongo aquí, debemos consumir? Bueno, por esto. La actividad resurge con el fin de la desescalada, pero el consumo no despega. No, habíamos tenido el resultado que dio Inditex y no es verdad que se ha acompañado del COVID. La gente compró menos y no es verdad que es que también resulta que van a cerrar tiendas. Porque ya antes de todo esto, la gente ya estaba empezando a comprar más por internet. Con lo cual Inditex se dio cuenta que no necesita tener tantas tiendas. No necesita tener tantas tiendas. Entonces parece ser que va a cerrar 1.200 a nivel mundial. Eso, son un montón de tiendas. Entonces tiene menos tiendas, pero las que tiene son grandes y encima en sitios estratégicos. Con lo cual abaratan costes, mejoran el servicio, porque todo se va a llevar a internet. El salto evolutivo que vamos a dar con el COVID en materia tecnológica va a ser enorme. Así que, ojito también para supermercados, lo de ir a comprar la comida al súper, etc. Puede que también haya cambiado un poquito la perspectiva. La gente empieza a comprar más desde casa. Con lo cual vamos a un mundo donde lo que se trata es de abaratar costes. Y las personas, no todas, pero una gran parte desde la crisis del 2008, se endeuda menos. Se sigue endeudando, pero menos. Y prefiere no gastar. Eso no quiere decir que ahorren, porque luego habrá que ver qué salarios tienen y qué gastos tienen. Entonces muchas veces no es que consuma menos, sino que los tres o cuatro gastos principales que tienen, les llevan a que sea una cantidad muy grande, con lo cual no les permite gastar en otras cosas. Pero eso no quiere decir que ahorren. Ojo, cuidado también con este punto. Así que aquí no me voy a parar más tiempo. Y hoy, pues como hemos dicho, las declaraciones de Powell son lo más importante. Nasdaq, como siempre, es el que está mandando esto en las semanas. Vemos esta caída que hubo aquí el jueves importante. Luego el viernes, que bueno, esto del domingo no lo vamos a contar. Y vemos cómo está otra vez casi al mismo precio que desde aquí el miércoles. ¿Vale? O sea, estamos muy por encima de los máximos históricos. Si nos vamos al SP, bueno, aquí cayó desde el martes, cayó unos días antes. Pero bueno, se va acercando. Veremos, yo aquí puse, estos son indicaciones para Swing. Y si nos vamos al DAX, es algo parecido. Vamos a coger el DAX, que sea a mí el que me gusta para por las mañanas. Pienso que es el que mueve, digamos, por las mañanas es el que manda. Ojo, todo esto para mí es el mismo impulso. Esto no deja de ser una dilatación. No hay una ruptura de la tendencia. Pero prefiero hacerlo en dos partes para que, bueno, son para mí como semáforos o dentro de una meta muy larga, pequeñas paradas. Entonces, aquí el problema, que habría que haber entrado aquí justo a las 8 de la mañana. No ha hecho un doble techo, sino simplemente ha habido un patrón de cambio. Aquí lo hubo, aquí también, pum, y se va tirando para abajo. ¿Yo qué esperaría? Vamos a esperar a ver si aquí se nos viene para arriba y en esta zona de aquí nos da algún patrón de cambio. Yo creo que no va a ser bajista en general. Puede que ahora aquí, hasta las 11 de la mañana, se retenga un poquito a ver cómo es la noticia. La noticia, si tú te estás pensando, era la noticia, que no me acuerdo. Vale, pues te la recuerdo. Aquí, el índice de confianza inversora en Alemania. El mes pasado fue bueno. Si aquí vemos que hay otro, sale positivo también, que es lo que se prevé. Ostras, cuidado, ¿eh? Cuidado. Porque una cosa es el sentimiento y otra cosa es hacia dónde vamos, como estoy insistiendo. Bien. Con lo cual, para hoy, pues yo esperaría a ver si en esta zona, esto lo puedo mirar porque el otro día, pum, vale. Yo me esperaría a que salga el sentimiento, a ver si sube hasta aquí. Y si aquí da patrón de cambio, pum. Que vosotros veis que aquí os da patrón de cambio en esta zona, más o menos. O pongamos que cae un poquito más. ¿Y queréis entrar alcistas? Pues yo me pondría con el 50%, no con todo el apalancamiento. Euro dólar. Bueno, pues vemos que se ha quedado aquí. ¿Podría ser un triple techo? Bueno, quizás. Si veis que aquí hay un patrón y lo tenéis muy claro, pues igual. De toda esa subida, aquí... Aquí, ¿qué podríamos tener? Bueno, quizás todo esto es un impulso y todo esto sería el segundo impulso, por ejemplo. Pues bueno, de este segundo, podremos buscar el 62. El oro. De toda esta caída, yo creo que ha llegado el 62. Ahora está aquí. Yo intentaría ver si viene a estas zonas de precios para ponerme bajista. Y buscaría de primeras quizás un 62 de este. El crudo. Bueno, aquí ayer al final cerró el gap. Una cantidad de movimiento impresionante, desde los 34 dólares hasta los 37. ¿Qué buscaría yo? Bueno, ver si viene a esta zona de precios. Cerca de los 37. Y si aquí me da ese patrón de cambio, pues me pondría bajista. Buscando este 62. Esto es lo que yo haría. Y luego, pues bueno. Ahora os veis el Bitcoin. Hace que no llega a esa parte de los 10.000. Vemos aquí tres impulsos. Si queréis, le podéis dibujar un Fibonacci a este movimiento. Más o menos el 62 estará por aquí. Luego le podéis lanzar otro desde aquí. Y otro desde abajo, si contigo. Algo muy sencillo, como veis. Y nada. Ya me despido de vosotros. Espero que tengáis una bañena buena de trading. Tenéis aquí mi página web. Las distintas redes sociales donde me podéis seguir. Un teléfono y un correo electrónico. Me podéis, como siempre os digo, me podéis plantear cualquier cuestión, cualquier duda. O me podéis mandar un WhatsApp y decir. Oye, quiero hablar contigo, Sergio. Buscamos una hora que nos venga bien a los dos. Pero que sepáis que podéis tener contacto directo conmigo sin ningún problema. O en los artículos que veáis. O en las redes sociales, si me seguís. Pues nada. Me podéis escribir también por ahí. Lo dicho. Que tengáis buena mañana de trading. Un abrazo y nos vemos en el camino. Un abrazo y nos vemos en el camino.